Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends de Gran Tierra y en este caso, gente, os traigo otra baraja de Karma que la verdad me parece que es un campeón que está rotísimo así que hay que aprovechar a jugarlo porque aparte de estar rotísimo es que me parece de los campeones más divertidos que tenemos ahora mismo en este meta y la verdad, una baraja que me está funcionando realmente bien en competitivo en las partidas Ranked, así que ya no perdemos más tiempo y vamos a echar un vistazo. Vale, en primer lugar decir que mazo competitivo de Jonia con Islas, otra vez más Karma sí, gente, estoy muy pesado con Karma pero es que se está volviendo un campeón muy top para mí o sea, me parece muy divertido de jugar cualquier baraja que lleve Karma y la verdad es que se defiende muy bien contra cualquier tipo de mazo que nos encontremos en el meta actual o sea, desde elusivos a barajas de control, barajas de agro la verdad es que me está dando muy buen resultado contra todas si nos dirigimos al coste y la composición del mazo vemos que tiene 6 campeones, obviamente 3 elises y 3 karmas 14 unidades, que no son muchas, pero tampoco pocas y 26 hechizos y el coste quitando una marca de las islas que llevamos y los recuerdos, vale, es todo a partir de coste 2 por lo tanto sí que es más centrado hacia el mid-late de la partida llevamos recuerdos desvanecidos que esto sobre todo lo vamos a utilizar para copiar portadores también lo podemos utilizar en algún momento para copiar algún azote para copiar alguna karma pero bueno, esto seguramente lo vais a ver mejor luego cuando estemos en las partidas, en la práctica marca de las islas, solamente llevamos una copia para una posibilidad de victoria que tenemos en esta baraja, vale, que es hacer un combo con la atrocidad inflando esta marca de las islas con varias copias de karma pues meteremos una unidad que sea 12-12, 15-15, 18-18 y meteremos la atrocidad directamente al nexo así que solamente una copia para esa posible victoria que tenemos 2 lanzanegras, 3 helices para ayudarnos un poquito pues en ese early lento pues tenemos una unidad en mesa y además si pegamos y el adversario no ha sacado nada metemos una arañita, lo que se traduce en más unidades en mesa y además que también este mazo está centrado en sinergia con arañas para eso se llama pacto de arañas así que es una carta que nos va a ayudar al early de la partida pero también con esa combinación de finisher con arañas también podemos terminar en el late vestigios del más allá, obviamente 3 copias azote de aguas con marca de la muerte 3 de cada, típico combo que podemos jugar en turno 3 si no hemos jugado nada en la primera ronda ni en la segunda hemos acumulado los 3 puntos de mana para hechizos por lo tanto si el otro nos juega cualquier cosa que sea molesta si os molesta por ejemplo un fez de turno 3 y no tiene nada para responder podemos meter azote y quitárselo con una marca de la muerte haciendo que nuestra unidad 5-5 con robo de vida se quede en mesa evocador esmeralda lo vamos a utilizar en el early si vemos que nos toca contra barajas muy rápidas de tipo agro que nos estén metiendo muchísima presión y no estamos robando pues ni la caja ni los lamentos ni tenemos voluntades para subir unidades gordas a la mano pues nos va a dar algo de sustain con ese robo de vida pues aparte de que bloqueamos una unidad que nos esté pegando siempre y cuando no tenga temible porque es un 2-2 pues también nos vamos a curar algo pero sobre todo lo queremos jugar cuando tengamos la iluminación llevamos 3 copias de rechazar pues para todos esos mazos de control sobre todo que llevan la ruina que llevan harrowing los mazos de zreal o heimer que también llevan el rayo termogénico que nos pueden meter ahí daño directo a karma preparar el ataque que se está viendo mucho ahí ya tendríamos que cambiar nuestros 4 de mana por sus 3 de mana vamos infinidad de cartas a poder ser de coste alto vale para anularlas la caja solo lleva una copia porque no es mushav en este mazo no es extremadamente necesario pero si que si nos sale nos puede dar alguna ayuda como ya he comentado en otros vídeos counter directo del susurra espectros ya que si nos meten por coste 4 susurra espectros si además nos invoca otro espectro jugando la caja mata directamente a los 2 pero además si tenemos karma en juego dobla el efecto por lo tanto podemos hacer 6 de daño a una unidad que haya jugado si tenemos 2 karmas en juego podemos hacer 9 de daño a una unidad que hayan jugado en ese turno por lo que con esta caja la podemos utilizar como un coste 4 que siempre y cuando que tengamos esa karma con iluminación matemos prácticamente cualquier unidad del juego voluntad de jonia para cuando no podamos matar unidades gordas subirlas a la mano que fastidia un montonazo sobre todo si lo hacemos en la fase de ataque del enemigo 3 copias de karma 3 copias de lamento marchito gente cartaza igual que la caja se dobla cuando tenemos karma con iluminación el lamento marchito por coste 5 si tenemos a karma con iluminación va a hacer 2 de daño a toda la mesa y nos va a curar 6 pero es que si tenemos 2 karmas en juego se va a volver a copiar pero es que si tenemos 3 karmas en juego se va a volver a copiar por lo tanto con esta carta de coste 5 veloz no solamente nos vamos a poder curar una burrada sino que vamos a poder hacer una burrada de daño a la mesa también atrocidad como ya estaba comentando al principio una de nuestras posibilidades para darnos la victoria en este mazo pues bien combinado pues mismamente con un evocador que haya conseguido iluminación convirtiéndose en un 6-6 si le metemos esa marca de las islas que nos va a copiar karma nuevamente si tenemos en mesa por lo tanto ya estáis viendo que es muy importante mantener una karma en mesa pues tendríamos nuestro evocador 12-12 podríamos pegar con él si estamos en nuestro turno podríamos defender si estamos en el turno enemigo y nos van a atacar y tendríamos esa atrocidad directa al nexo para hacerle todo el daño equivalente al poder para eso también vamos a utilizar los rechazar vale para poder colar nuestra atrocidad y protegerla en caso de que nos enfrentemos a jonia que no nos tiren un rechazar despertar de las crías otra de las posibilidades que tenemos en el mazo para darnos la victoria si tenemos 2 o 3 karmas en juego con iluminación gente vamos a copiar esta carta por lo tanto vamos a criar tantas arañas como huecos nos queden en el tablero vale supongamos que tenemos 3 karmas solamente crearíamos 3 crías de araña pero le damos con la primera copia de la carta más 1 más 0 a todas las crías y con las otras 2 copias otra vez más 1 más 0 por lo tanto meteríamos 3 arañas 2-1 más las 3 copias de la carta 3 arañas 5-1 para pegar directamente nos sirve para desbloquear la mejora del ise tener contendiente y poder tradear con todas estas arañas que hemos sacado y hemos buffado albaio caso aunque lo podemos utilizar para copiar a karma vale en una ronda en el que veamos que podemos terminar con la partida también lo podemos utilizar para copiar nuestro azote también lo podemos utilizar para copiar nuestro evocador en caso de que necesitemos curarnos mucho sobre todo vamos a tratar de utilizar el albaio caso para copiar los portadores de la llama porque si ya hemos perdido una karma en esa partida las 2 copias de portador de la llama que hagamos con endeble nos van a poner en juego 2 karmas que se van a quedar sin endeble de forma permanente en mesa y por último harrowing otra de las opciones de victoria que tenemos en esta baraja si todo lo demás ha fallado si todo lo demás ha salido mal por lo que sea siempre podemos recurrir a este revivir de 6 unidades más fuertes que hayan muerto a lo largo de la partida y les otorga endeble si os dais cuenta solo llevamos una copia es una opción más no es moshaf en este mazo pero no está de más tenerla dicho todo esto por muy bonito que pueda quedar aquí en la teoría vamos a verlo en la práctica gente así que let's go a unas clasificatorias venga ya tenemos partidilla clasificatoria 3 segundos ha tardado como no podía ser elusivos con Cez que raro que raro alguien está jugando este mazo para intentar subir rápido en ladder no vale lo primero necesitamos daño en mesa como siempre necesitamos algo de tablero curación también está bien me voy a quedar con esto me voy a quedar con el vestigio más el azote y me voy a quedar con un lamento me voy a quedar con esto elise vale no elise nos podría venir bien también bueno por lo menos tenemos combo de azote con marca marca y karma esto ha salido relativamente pronto una voluntad en total silencio vale vamos a meter esto abajo en teoría este mazo no lleva copias de retirada pues mira que no se entre en 6 que ahora lo podemos curar no lleva copias de retirada aliado por coste 1 si es el mazo copipaste que está utilizando todo el mundo claro bueno asesina vamos a pillar mana pollete mira tenemos otro azote con otra marca es diferente creo que no lleva guardias del hogar el mazo original amigo antes no pegabas ahora si eh como han cambiado las cosas vale tenemos elise vamos a pegar primero así le damos acción por si tenemos que jugar la voluntad en vez de karma no la voluntad de hecho va muy mal contra este mazo me estoy dando cuenta todas las unidades que sacas si se lo subes a la mano las es un favor el guardia los pollos la asesina vale vamos a meter la karma ya que hay algo que hay algo por ahí más 3 más 3 a ver si robamos buenos spells vale vendeble todos los adeptos vale otro lamento a ver si podemos hacer un combo guapo con karmas y lamentos tenemos 10 vamos a bajar elise esto si que se lo puedo subir a la mano eh perfectamente es de lo poco que se lo puedo subir a la mano y además no lo puedo bajar en este turno es que para darle endeble a estos dos mierders vale 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 vamos a pegar con uno de estos vamos a pegar con esto dado que no tengo un turno muy claro vamos a pegar con estos tres dejamos intacto al 5 mejor este ya va estando tocado poco a poco se va a quedar 5-2 realmente karma gente siento ser pesados con los mazos de karma pero es que se está ganando un hueco en mi corazón junto a Nidia para siempre es que me mola mucho porque como es una lotería al final de cada ronda el hechizo que te de la mano hace que todas las partidas sean muy diferentes y eso me mola porque es un campeón que hace que no te aburras ya tenemos 2 de convertir todo en endeble y en la próxima tenemos iluminación super importante vale pues ahora si que va a ser una de hacer todo endeble vamos a no bloquear con muchísimo si es que en verdad luego puedo hacer 4 de daño a toda la mesa con los lamentos marchitos y curarme yo 12 y luego podría hacer otros 2 más y si copiamos a karma es que se puede hacer aquí un destrozo vale vamos a sacrificar a este por lo tanto vamos a dejar que nos entre en 7 luego nos curamos por aquí bueno no hace falta que dejemos que entre en 7 es una pena porque nos entran por allí no aunque tengo para curarme de sobra me estoy quejando vamos a dar endeble vale he dicho venga vamos a dar endeble vale tenemos iluminación karma espíritu de satán es que me descojono en serio con karma vale vamos a sacar 3 arañitas porque no me caben van a explotar van a explotar ahí arañas salen 2-1 y luego les da hasta 3-1 porque aunque no entran las copias de araña el buffo si que se aplica e igualmente el ice como es araña también se buffa tenemos aquí otra el ice o sea que se queda 3 de vida yo diría que super contra las cuerdas por mucho que metas una escarcha ahí yo diría que super contra las cuerdas nos vamos a matar el ice tengo demasiada mano siempre pero si nos vamos no vamos a matar el pollete que tengo mucha mano así guardamos mana amigo y no me cabe el ice es verdad porque hemos metido la mierda araña esa 1-1 vale no problema condenado a jugar con arañas vale 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 a ver si baja algo más y hacemos un worth it no tío vale y metemos otro más si que tiene para un counter vamos a meter solo uno me quedan 15 metemos uno que en verdad son dos GG Ejército de arañas Qué pena, ¿eh? No hemos podido hacer copias de karma Para meter ahí arañas 8-1, 9-1 Bueno, gente, vamos con otra clasificatoria Dos segundos, me he quedado sin agua, maldita sea A lo mejor me he quedado ronco en esta partida Tiene ese La de Rally De arañas Prepara el ataque Esta sí que puede que nos reviente, ¿eh? Esta sí que puede que nos haga muchísima pupa Me voy a quedar con el lamento de la marca Y el irse, tengo mesa A ver si sacamos un pulpete Bueno, karma, que tampoco está de más Ya sabéis que yo soy fan de sacar karma pronto Atrocidad No soy fan de sacarla pronto De hecho, para que funcione bien atrocidad en este mazo Necesitamos que nos salga la única copia Que tenemos de marca de las islas Y con varias karmas en juego Para meter ahí, pues en plan Podemos meter fácilmente, fácilmente 12 con un evocador Elise versus Elise Vamos a pegar Que nos metemos la arañita No nos puede bloquear Así que Nos para la arañita La caja No recuerdo ya Si es que este mazo lo jugué muy poco Sí que le hice review en el canal Pero creo que sí que lleva susurraspectros De hecho, creo que será su turno 4 Para guardar la caja No sé si es ponerme a parar una araña de mierda Me entran 6 Me entran 5 Un pulpet estaría bien también Vale, vamos a pasarle Ahora el niño furibundo No tiene susurraspectros Tío What the fuck Qué rayada Si nos metemos este Solo nos puede parar Con la arañita mierder O con este Le haríamos 1 Y realmente la arañita mierder Vamos a intentarlo Por gastar mana Vale No bloquea, eh Se huele ahí un más 3 Más 3 Más 3 Más 3 Inexistente en mi mazo Llevo una copia Pero Tío Es que me sigue oliendo fatal Lo del susurraspectros Pero ya se me está acumulando ahí mucho Vamos a utilizar mana Y nos vamos a quitar a este Wow Wow ¿Qué tiene en mano? Muyallo Vale Perfecto 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 que ya no está Pero No perfecto Porque se roba 2 Bueno Ahora podemos otra vez Bloquear 2 unidades Que no tengan temible Vale Voluntad Vamos a aguantarla Para subir algo Gordo Me gustaría ya Jugar a karma Ok Podríamos bloquear aquí Con el Ise Este mazo Sí que lleva Infladores Por lo tanto No quiero exponer A karma Así que vamos a parar aquí Esto Y vamos a parar aquí Esto Quedamos en 7 No nos puede volver a atacar Porque es coste 3 Esto lo tenemos guardado Para Hecarim Podría haber parado Algo con karma Y luego volver a sacarlo Con el portador Pero es que en el próximo turno Quiero limpiarme estos dos Y curarme Vale Una lanza en mi pecho Pues entonces Tenemos que jugar portador Encima me lo recuerda El juego Tienes que jugar portador Porque aquí hay otro Por si no te acuerdas Ya podemos poner Dos karmas en juego A ver si consigo aguantar Hasta la iluminación Lo más importante ahora Tenemos aquí Para tradear Contra uno de los temibles Y luego tenemos esto Para limpiar dos Y karma de momento No dobla hechizos Que es la jodienda Otro tío no me vale de nada Y esto Ojecarim Que tiene justo 6 Así que es muy probable Que se lo baje Va a preparar un ataque 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 De hecho creo que va a preparar dos ataques Salid de la oscuridad Ataca con convicción Si tiene otro ataque Si tiene otro ataque O un más 3 más 3 Estamos DJ Vale Vale Nos va a pegar con todo Realmente me puedo matar esto Curar tres Y subir uno a la mano Oh Oh Look at this Vamos a ver Vamos a ver si no hay Bufeos Vamos a ver si no hay bufeos En mano No hay bufeos En mano Ahora si que puede Que nos baje Ojecarim No Otro espectro más No tengo nada O sea Cero de maná Vamos a jugar ahora a portador Para meter a karma Se me están haciendo Los turnos Super largos Al morir Te encontrarás Vale Más uno Más cero A un turno De la iluminación Dios mío Tenemos ahí regen También Hay que defender esto Con el portador De la llama El portador de la llama Se la tiene que marcar Esta ronda Aracnido fonibundo Vale Tenemos evocador Por si Es Necesario Prefiero no utilizarlo Ojo gente Porque se convierte De evocador En 6-6 Le podemos meter Otro más 6 Más 6 Ahora Mi sabiduría Es mi fuerza Rectifico Dos portadores A la mano Bajamos uno Tenemos dos karmas En el juego Que se van a quedar Bloqueando Pero vamos a pegar Con esto Esto y esto Tenemos justo Los 7 De mana Que se van a quedar Prefiero hacerlo en el próximo turno Por si tuviese una venganza Para jodernos al evocador, eh Ahora podría tirar una ruina ahora también, eh Si tirase una ruina Hacemos todo en consecuencia Una venganza ¿Qué es ese spell, tío? Vuelve el spell No, se vuelve a ir Vuelve Vale, es un robar dos Vale, en principio vamos a decirle que ok Que va este maná Y acabamos ronda para cubrirlo No necesito matar este espectro Vamos a acabar ronda Que ahora puede ser que sí que tire directamente una venganza Una ruina Un harrowing Va a ser que no Bueno, directamente es que no hace falta ni que le haga counter Oh, que se queda uno Espérate Vale, ahora ya no se queda uno Y... Bueno, espérate Tres atrocidades al nexo No, en verdad solo funciona la primera Pero... Y el counter Que no sabe que lo tenemos GG Eh, hubiese estado chulo Que permanezca la unidad en el juego Hasta que se activan las tres La atrocidad, eh Pero no, no Bastante que tenemos ese combete Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que un mazo súper divertido Que como ya habéis visto Pues tenemos varias opciones de victoria Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado Con Legends of Runeterra Que ya sé que muchos de los que veis los vídeos a diario No estáis suscritos Y la verdad que aparte de serviros a vosotros Para que os lleguen las notificaciones Cuando voy subiendo nuevo contenido También me ayuda a mí un montón Así que no cuesta nada gente Cualquier cosa de más que queréis añadir Sugerirme Peticiones y todo eso Aquí abajo en la caja de comentarios Que siempre os leo Y si no en mis directos de Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Ya sabéis que estáis más que invitados Yo os recibo de brazos abiertos Como si esta fuera vuestra casa Tenéis la puerta abierta La nevera totalmente llena de cervezas Y podéis coger lo que queráis Y echar un buen rato con nosotros Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós